Una de las cosas que siempre llevo en mi maleta son las zapatillas de deporte y creo que a todo el mundo que le guste el deporte debería llevarla siempre. Viajando no es tan fácil hacer deporte como cuando estás en la ciudad, en tu casa y es una combinación perfecta, las zapatillas casi no ocupan espacio en la maleta y descubres y haces deporte al mismo tiempo. A mí personalmente me encanta despertarme antes de que todo el mundo lo haga, irme a recorrer los alrededores con las zapatillas, corriendo o incluso caminando rápido puedes llegar a recorrer todo lo que hay en un radio de 5 o incluso 10 kilómetros desde el lugar donde te alojas que normalmente no harías por pereza o ya sea porque en grupo no puedes llegar tan lejos y bueno, la verdad que lo que se descubre no son zonas turísticas, simplemente es pasear por los lugares que normalmente no harías y bueno, te encuentras con sitios bastante peculiares. Hoy por ejemplo en la isla de Paxos me he venido al punto más alto que son 300 metros, no es mucho y la verdad que no había muy buenas vistas pero bueno, me he encontrado un par de trabajadores allí que me han invitado a un café luego me he ido a un pueblecito que estaba que yo suponía que estaba al lado de donde estamos con el barco pero al llegar me he dado cuenta de que estaba a 8 kilómetros con lo cual se me ha hecho el camino un poquito más largo de lo que pensaba pero bueno, era un sitio, un pueblecito pesquero muy chulo que se llama Logos y ahora ya estoy volviendo a Gallos